En su video, es que hoy Johnny Lau vuelve a cantar K-Pop. Johnny, ¿tienes idea de lo que ha generado con la canción el día de ayer? La verdad, me ha sorprendido mucho todas las noticias que he venido recibiendo durante el día. Estoy muy emocionado. Yo solamente quiero darle gracias a Dios por esto. Pienso que todo es consecuencia de dar el alma en nuestras pasiones. Yo entrego siempre todo de mí en cada momento musical en mi vida. Y ese es el ejemplo que tienen que seguir hoy también los campilleros, entregar el alma, poner el alma en el escenario. Además hay una cosa, hay un grupo grande de chicas que le gusta el K-Pop y se van a reunir en un centro comercial muy conocido. Han pedido por favor que vayan identificadas con un brazalete blanco para generar un club de fans para ti y apoyarte en esa competencia. Así que esas fanáticas que ya te están empezando a seguir, queden en el escenario de Rojo, el gran Johnny Lau, con el tema de K-Pop. Adelante. Presentamos así, en el escenario de Rojo, fama contra fama, ¡A Johnny Lau! ¡A Johnny Lau! ¡A Johnny Lau! Para ti y pressing, en el escenario de Rojo, fama contra fama, ¡A Johnny Lau, fama contra fama, ¡A Johnny Lau! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Alices de la tease ¿Ustedes encuentras los dos deseosos del corazón? ¡Suscríbete al canal! Y todos nos hemos quedado impresionados, Cristian. ¿Qué tal emoción? ¿Qué tal emotividad esta noche? Señor, quiero felicitar a Karen porque ha sido la más proactiva en la semana. Ayer se aprendió dos coreografías, hoy montó esta coreografía para el musical. Gracias, China, te queremos mucho. Gracias, Karencita. La posición todo lo hizo para mañana. Oye, 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 ven acá. Esto es una cosa rarísima. O sea, estando en el Perú te has convertido en un ídolo pop coreano. Una cosa loca lo que está sucediendo. Ahora, a raíz de tu canto en coreano, ya hay participantes que me han dicho yo también quiero cantar K-pop. Ana Lucía es una de ellas. Y Daniel también quiere cantar en K-pop. Así que de repente, en algún momento, podríamos hacer una terna, un dúo. Así que usted no se pierda las novedades para la próxima semana aquí en Rojo. Fama contra fama. Gracias por ese regalo, Johnny. A triunfar y a la zona de asegurados, de salvados.